La situación de los atracos nos está afectando otra vez, se había calmado, pero ahora han vuelto a atracar. Tenemos que activar lo que es el corredor, San Francisco de Macorí, Villa Tapia, el cual fue retirado por la policía. Varios atracos en pocos días, estamos en comunicación con el general Natera para una reunión y darle salida a eso. Hay una banda que se ha activado nuevamente, ya la policía tiene conocimiento de eso, así que vamos a esperar que se resuelva esa solución. Estamos enfrentando la situación, estamos enfrentando la situación y también decirte que aquí en Vista del Valle también andan unos jóvenes que también andan quitando celulares, que también le estamos dando seguimiento de una forma u otra con las autoridades. Estamos tratando de enfrentarlo porque en realidad estaba un poco tranquilo, pero han vuelto de nuevo y hay que seguirle dando seguimiento porque las amas de casa, tenemos miedo de salir a la calle porque ellos están enfrentando hasta ahora mismo, pero nosotros como Comunidades Unidas que estamos trabajando junto de los hombres, las mujeres y los hombres, estamos dispuestos a darle seguimiento. Y no tenemos miedo porque no le podemos dejar la calle a los tigres. Realmente no podemos dejarle la calle. Mi nombre es Dominga Belén Vázquez, presidenta del Club de Amadas de Casa La Nueva Esperanza, de aquí del sector Gregorio Luperón.